Bueno, antes de empezar con el video, quiero que me sigan en mis redes sociales como en el canal de Twitch, Resinstal Ya que ahí subiré todo contenido acerca de juegos de Dark Racing, Call of Duty Warzone, Halo Wars, etc, etc Así que no olvides seguirme en mi canal de streams de Twitch Y no olvides seguirme en mi página de Facebook llamada Resinstal Ya que ahí subiré todo el contenido y la información acerca de mi contenido Sin más que decir, empecemos con el video ¡Hey! Muy buenas gente del canal, mi nombre es Resinstal y bienvenidos una vez más a este canal El video del día de hoy es cómo obtener el logro defensa propia en Dark Racing Y pues bueno chicos, este logro es relativamente sencillo Pero para la gente que apenas va jugando el juego y ve la descripción del logro y dice ¿Cómo voy a derrotar a un psicópata, no? O igual en todo caso, si ya te has enfrentado a uno y todavía no has obtenido el logro Y eso es porque te ha liquidado o por cosas del juego No lo has llegado a concluir Y pues bueno, esta guía es precisamente para que puedas lograr con éxito Si eres nivel bajo, ya que pues para un nivel alto Ya de plano si no matas a un psicópata Pues la neta sí está muy gacho Pero de todas maneras, pues ya saben cómo es este juego Que aunque seas nivel alto, pues se puede complicar Más que nada Y pues bueno chicos, para obtener el logro necesitamos recoger dos armas Como en anteriores videos les he recomendado agarrar en este lugar Para desplazes Se van a ubicar aquí y van a agarrar dos armas Que es la katana, que es la que acabo de obtener Y la ametralladora Una vez que tengan estas dos armas Vamos a ir al siguiente lugar del mapa Para obtener más cosas Como verán yo ya tengo licuados Pero voy a enseñarles a hacer uno en especial Que es el que creo que más sirve a la hora de pelear contra psicópatas Entonces ahorita lo vamos a realizar Vamos a agarrar la ametralladora Por si no has visto los demás videos Se localiza aquí Entonces la van a agarrar Y una vez que la tengan, pues ya tienen dos armas Vamos a agarrar un bate más Y vamos a proceder a derrotar al primer psicópata Que se encuentra en el juego El primer psicópata que se encuentra en el juego Es el payaso Adam Que se encuentra en el mapa Donde dice Wonderland Place O Wonderland Plaza De hecho es la misión que Te va a estar llamando Otis Desde el Boticot Bueno, desde el Bokitoki, perdón Te va a estar marcando Y la misión se llama Fuera de control Cuando tengan esa misión de fuera de control Ya pueden matar al primer psicópata En su caso Si es el primero que van a derrotar Si ya llevan Este Varias misiones Y en una de esas es otro psicópata Pues te recomiendo que agarres las mismas armas Si no tienes armas Este Especiales por obtener ciertos logros o así Entonces pues yo te recomiendo que agarres las armas Estas dos que tengo aquí Y pases a la siguiente zona Para hacer la combinación de unos humos Y que te puedan ayudar mejor para derrotarlo Bueno chicos Pasamos a la siguiente zona Que es Food Court Aquí lo que van a encontrar Son varias plazas de comida O restaurantes Entonces se van a ir a uno en especial Que es el de Ice Cream Que es este aquí, Rosita Se van a meter Y van a agarrar las siguientes comidas Que son las leches Las van a mezclar Para obtener la La habilidad de velocidad Que esta pues como su nombre lo dice Nos va a otorgar más velocidad A nuestro personaje Entonces es esta bebida Este o zumo blanco Entonces se la van a tomar Y pues Esa es la que van a Les va a ayudar bastante para pelear Traten de mezclar los yogures con yogures Y la leche con yogur En todo caso Si no Si no llegan a agarrar más comida Por ejemplo Ahí agarré otra Y ya no Yo me la voy a jugar La tryhard la verdad Pero si ustedes son nuevos Yo les Yo les recomiendo Que lleguen más comida Que armas Entonces este Pues me la voy a rifar así Con un bate Una katana Y la ametralladora ¿No? Si eres un nivel más alto Y apenas la misión Pues vas a tener más espacios O incluso más poder En lo que es el personaje Entonces pues no Ningún problema Que lo vayas a intentar También lo que te recomiendo Es que lo guardes antes De enfrentarlo Si no logras con éxito Acabarlo Pues Lamentablemente Tienes que cargar la partida Desde ese punto de guardado ¿No? Entonces pues bueno Vamos a A pasar a la escena Donde vamos a enfrentarlo Bueno chicos Ya estamos en la zona Donde se va a presentar el psicópata Nada más tenemos que hacer click aquí Y eso para enfrentar al payaso Adam Hay otros psicópatas Pero este es el primero Entonces para derrotar al primero Tienes que Tronarte a este cuate Y así Voy a sacar Voy a quitar la cinemática Ya que pues Puede ser algo violenta Igual el final de cuando lo derrote Así que pues Vamos a intentarlo Lo más recomendable Es que juegues a distancia contra él Ya que va a soltar unos globos Y esos globos Lo van a perjudicar al final Ya que los va a ir inflando Y tú le puedes disparar Mientras los infla Una vez que le disparas Mientras los infla Este se va a estunear O va a estar como que Distraído Y ahí es cuando Le puedes meter este Golpes O incluso Balas de metralleta Mira aquí ya está haciendo la animación Le tronamos el globo Y empezamos a dispararle Una vez que se recupere Dejan de dispararle Porque va a ser algo tonto Si le sigues disparando Porque él se va a bloquear Voy a disparar Y eso no sirve O sea se van a estar gastando sus balas Así simplemente Cuando haga esa animación Le explotan el globo En la cara Entonces si se llega a acercar Traten de alejarse Porque Sus golpes Si van a estar fuertes Vamos a intentar Creo que no va a gastar Ninguna bebida Porque pues ya Precisamente les digo Que ya lo tengo controlado Traten de que el globo Este Llegue a su máximo Potencial Para que se llegue A stuniar Más tiempo De hecho aquí creo que Está corriendo Como tonto Aguas porque Jugarle al chingón También puede perjudicarlos Entonces vamos a ver Aquí creo que no va a aparecer nada Igual si se quedan sin balas Los zombies que están acá Que son policías Otorgan pistolas Entonces pueden ir A agarrar pistolas Si quieren jugarle A pura distancia No necesariamente Pueden jugarle A corta Entonces así Sencillamente Creo que con la pura Ametralladora Me voy a poner rifar O con la pistola En su caso Entonces Procuren Jugarle a distancia Este personaje Es pura distancia Ya que hay otros Que si perjudican mejor Y pues para acabarlo Mejor vamos a A darle una patada Voladora A ver si puedo Vamos a ver si puedo Ya Ya con la katana Mejor Y ya una vez Derrotando al Payaso Les va a otorgar El logro De derrotar Al menos A un psicópata Defensa propia Y pues bueno chicos Espero les haya gustado Esta guía De cómo tener el logro Realmente es muy sencillo Jugarle a los psicópatas Con cabeza Una vez que aprendas Cómo Cómo es su Modalidad De juego Porque digamos En este caso Adam Si juegas a Corta Pues es más difícil A que le juegues A larga distancia Entonces no es muy complicado Como les dije Pueden agarrar la ametralladora O incluso Agarrar puras pistolas Y jugarla a distancia Hasta que infle el globito Y reventarlo Y así derrotarlo Y pues bueno chicos Espero les haya gustado La guía de cómo tener este logro No olviden dejar su like Y suscribirse Para más contenido De Dark Racing Y pues bueno Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chao Y Gracias por ver el video.